Soy Laia Palau, jugadora de LUNI Girona y capitana de la selección española. Mi trayectoria es muy larga, pero yo estoy muy contenta de cómo ha ido mi carrera deportiva. No había tele, ni había nada que tú dijese. Es que las mujeres podían ser profesionales, ni se podía ganar la vida. De hecho, yo pienso que he sido parte y proceso de todo este profesionalismo. Así como yo creo que los chicos tienen muy claro que si son buenos en eso, saldrán en las revistas, en las teles, en ese estrellato, lo tienen muy claro. Las mujeres no. Para mí el valdeporte es la capacidad de superación que tiene el atleta. Entonces esto queda igual que sea un hombre o una mujer, que haga fútbol, que es el deporte rey, o que haga remo. Me acuerdo perfectamente cuando empecé a jugar a baloncesto. Tengo un hermano mayor. Esto siempre implica que te quiere liar en sus cosas de patio, de jugar, de deporte, de pelota. Y decidí que yo quería jugar con mis compañeras de clase, entonces me fui a apuntar al club del barrio. Hasta los 20, tampoco me doy mucha cuenta de que eso va a ser mi trabajo. Y realmente el paso este de hobby a profesionalismo me costó mucho. La vida del deportista de élite no es venir aquí dos horas y dos horas por la tarde. Es una manera de vivir. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a sacar? ¿Dónde voy a llegar? Esto yo creo que es una pregunta que tú te haces durante mucho tiempo. El mundo del baloncesto ha evolucionado muchísimo. Yo lo veo las jóvenes como llegan con sus preparadores físicos, con sus planes, o nutricionistas. Toda la información que tienen que nosotros no teníamos ni sabíamos. Entonces se lo estamos intentando poner difícil para que las nuevas generaciones no se duerman. Es muy diferente el trabajo de una jugadora joven al trabajo de una jugadora que ya lleva muchos años, muchos impactos y muchas carreras y mucho desgaste. En mi carrera siempre destaco la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Río, aunque casi más que cosas en concreto me quedo con el cómputo total de esta carrera que estoy teniendo, que la verdad es que no la podría haber soñado nunca. Antes que estarte en tu casa haciendo TikToks, yo creo que muchísimo mejor encontrarte con gente, socializarte cada día, intentar mejorar. Porque esto son cosas que cuando te vayas a buscar la vida en el mundo laboral, seguramente toda esta superación te va a ayudar. Si tú cada día le pones pasión a las cosas que haces, seguro que te devolverá algo. Por lo tanto, lo inteligente es seguir. No, 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 no.